En un acto de audacia y firmeza, la misión permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas, bajo la sombra protectora de Nayib Bukele, condenó enérgicamente todas las formas de violencia contra los niños en conflictos armados, con un énfasis sorprendente en la situación devastadora de los niños palestinos. Este gesto, cargado de una valentía sin precedentes, pone de manifiesto el inquebrantable apoyo de Bukele a la causa palestina, un movimiento que ha estremecido los cimientos de la diplomacia internacional y ha dejado a muchos boquiabiertos. Los actos violentos cometidos contra la población civil han dejado una oscura etapa en la humanidad. Bukele no escatimó en exigir justicia. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La misión permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas condenó todas las formas de violencia contra las niñas y los niños en conflictos armados, en el debate anual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta firme declaración se hizo pública a través de la cuenta X, subrayando el compromiso del país en la protección de los derechos de los menores. El debate abierto del Consejo de Seguridad tuvo lugar el 26 de junio, tras la publicación ante el informe anual 2023 del secretario general de la ONU sobre niñez y conflictos armados. Aunque El Salvador no divulgó el video de su participación, su posición quedó claramente expresada en las redes sociales y otros medios de comunicación. El informe de la ONU reveló más de 30.705 violaciones a los derechos humanos de los niños en conflictos durante el 2023, incluyendo asesinatos y secuestros. El documento también destacó la situación en Israel y los territorios palestinos, poniendo en relieve la necesidad urgente de tomar medidas internacionales efectivas. La misión salvadoreña ante la ONU exhortó a todas las partes involucradas en conflictos armados a cumplir con el derecho internacional humanitario. Este llamado enfatiza la importancia de proteger a los más vulnerables y garantizar que las leyes internacionales se respeten para salvaguardar los derechos de los niños. Nuestro país solicitó al Consejo que continúe ocupándose de la grave crisis que atraviesan los derechos de las niñas y los niños en los conflictos armados y demandamos que cesen los ataques contra bienes civiles, incluyendo escuelas y hospitales. Así afirmó la misión salvadoreña en su cuenta X. Este mensaje resalta la posición firme de El Salvador en defensa de los menores afectados por la guerra. La embajadora de El Salvador ante la ONU, Egriselda López, también tuvo una participación activa en el segmento humanitario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Durante su intervención, consideró esencial abordar el déficit de financiación a las respuestas humanitarias y se unió al llamado de poner a la humanidad primero frente a los conflictos y la crisis climática. Además, la embajadora López participó de la Cuarta Cumbre de Jefes de Policía de las Naciones Unidas junto al director general de la Policía Nacional Civil, PNC, Mauricio Arriaga Chicas. En este evento, Arriaga Chicas destacó los logros de la seguridad pública de El Salvador y la contribución del país en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas. La participación activa de El Salvador en estos foros internacionales refleja el compromiso del país con la protección de los derechos humanos y la seguridad global. Bajo liderazgo de figuras clave como la embajadora López y el director Arriaga Chicas, El Salvador continúa abogando por un enfoque humanitario en la gestión de conflictos y crisis internacionales. En cada discurso, en cada acción, Bukele ha demostrado su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos. Su visión para un El Salvador libre de violencia y lleno de oportunidades para todos los niños ha resonado en todo el mundo, inspirando a otros líderes a unirse a esta causa urgente. La lucha contra la violencia infantil no es fácil, pero Bukele ha demostrado que con determinación y voluntad política se pueden lograr grandes cosas. Su liderazgo ha transformado a El Salvador, convirtiéndolo en un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se prioriza el bienestar de los más vulnerables. La ONU, testigo de innumerables discursos y promesas, quedó cautivada por la pasión y la firmeza de El Salvador. No fue solo un llamado a la acción, sino un testimonio de los logros tangibles que ya se han alcanzado. Bukele, con su carisma y determinación, ha logrado inspirar a toda una nación. Su compromiso con la niñez ha tocado los corazones de millones, tanto dentro como fuera de El Salvador. Su gobierno ha demostrado que, con las políticas adecuadas y un liderazgo fuerte, es posible cambiar el curso de la historia. El impacto de las políticas de Bukele es evidente. Las calles de El Salvador están más seguras, las escuelas más acogedoras y las comunidades más unidas. La violencia que antes acechaba a los niños ha disminuido y en su lugar ha florecido un ambiente de esperanza y crecimiento. Este cambio, sin duda, es un testimonio del poder de un liderazgo comprometido y visionario. El Salvador ha pasado de ser un país marcado por la violencia ser un ejemplo de resiliencia y progreso. Bukele ha liderado este cambio, enfrentando desafíos con valentía y determinación. Su administración ha implementado una serie de reformas que han transformado el panorama social y político del país, colocando siempre a los niños en el centro de sus políticas. En el escenario mundial, El Salvador se ha consolidado como un defensor feroz de los derechos de los niños. La presencia de Bukele en la ONU no solo refuerza este compromiso, sino que también envía un mensaje claro a otros países. La protección de los menores debe ser una prioridad global. La historia de El Salvador bajo liderazgo de Bukele es una historia de transformación y esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. La presencia de Nayib Bukele se sintió en cada palabra, en cada gesto. Su espíritu indomable y su compromiso incansable con el bienestar de los más vulnerables se reflejaron en el ardor con el que este país denunció las atrocidades que sufren los menores en todas partes del mundo. Fue un clamor vibrante, un llamado a la acción que no dejó a nadie indiferente. La sala se llenó de un fervor telenovelesco, donde la tragedia y la esperanza se entrelazan en un discurso que mantuvo a todos al borde de sus asientos. En un mundo donde la indiferencia a menudo prevalece, El Salvador se alzó como un faro de esperanza, liderado por un presidente que no teme enfrentarse a los desafíos más oscuros, incluso con el contexto que padece en su nación por las maras. Bukele ha demostrado una y otra vez que su gobierno no permitirá que los más jóvenes sean olvidados o maltratados. Bajo su liderazgo se han implementado políticas firmes y decididas para combatir la violencia infantil, enviando un mensaje claro y contundente. Los niños salvadoreños no están solos y los palestinos tampoco. La política de Bukele se ha caracterizado por su enfoque en la seguridad y la protección de los derechos humanos. Ha trabajado incansablemente para crear un entorno seguro para todos los niños, asegurando que cada uno de ellos tenga la oportunidad de crecer en un ambiente libre de miedo y violencia. Esta dedicación no solo ha ganado el reconocimiento nacional, sino también el respeto y la admiración a nivel internacional. En la Asamblea General de la ONU, la delegación salvadoreña destacó los logros alcanzados bajo el liderazgo de Bukele. Se enfatizó la importancia de las iniciativas implementadas para erradicar la violencia contra los menores, incluyendo programas educativos y campañas de concientización que buscan transformar la cultura de violencia en una cultura de paz y respeto. El compromiso de Bukele con la niñez no es solo una promesa vacía. Es una realidad palpable que se vive en cada rincón de El Salvador. Su administración ha invertido significativamente en programas de salud, educación y protección social, garantizando que los niños tengan acceso a los recursos necesarios para un desarrollo integral. El Salvador, bajo la guía de Bukele, ha logrado avances significativos en la lucha contra la violencia infantil. Las tasas de delitos contra menores han disminuido notablemente gracias a la implementación de medidas de seguridad y prevención más efectivas. Este éxito es un testimonio del compromiso del presidente con la creación de un entorno seguro y protegido para todos los niños. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tú para en chiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande